Los de Santiago no tienen ni idea de qué es lo que estamos pasando en Punta Arena. La política de nuestro gobierno es mantener un tratamiento especial para el gas. Al gobierno que esos ministros se vayan para afuera. Eso es lo que tienen que hacer. No vamos a permitir que se nos suba el gas. Y no lo vamos a permitir. ¡Gracias!